Y ya llega el curso, ya está aquí, el mejor curso sobre la mente de los perros del punto. Bueno amigos, ya viene el plato fuerte, lo que todos estabais esperando. Cómo fabricar ese vínculo de la manada increíble, ese vínculo de confianza. Todo el mes de septiembre, todo el fin de semana, sábado y domingo, desde las 11 hasta las 2, ya tienes tu curso oficial Borges Gaponi Academy, donde vas a aprender la verdadera psicología de los perros, todas las tres inteligencias, instintiva, adaptativa, funcional, toda la posición de sus orejas, sus ojos, el entrecejo, la boca, todo habla. Todo se manifiesta y eso es lo que vas a aprender en el curso oficial de evidencia empírica, de evidencia extraordinaria. Vamos a recapitular. El perro alfa es el que tiene la iniciativa. El perro beta es el guardián de las llaves. Evidentemente me hace mucha fuerza, pero yo también le estoy mandando ese mensaje de no me arrastres. Por eso es muy importante coger con las dos manos juntas, apoyas la mano izquierda debajo de la derecha y me llevamos para atrás. Septiembre, el mes de los perros, el mes del mejor curso online del mundo, también aquí presencial. Todos los fines de semana, sábado y domingo desde las 11 hasta las 2, 2 y media de la tarde, por tan solo 200 seguitos, vas a entender a los perros increíblemente, aquí conmigo, con toda la manada. También tendrás el curso online, que te lo voy a dar, vendrá en una cajita exclusiva para ti, de más de dos horas, donde vas a entender el poder de la intención, el poder del convencimiento, la no duda, cómo llevar la correa, todo el cuerpo corporal, todo en Voxenopoli Academy. El mejor curso sobre la mente de los perros del mundo. El principal conflicto que tenemos con el perro va a ser de nosotros mismos, ya que al juzgar al animal tomaremos personal sus acciones, como llevamos tantísimos años diciendo. Amigos, vamos a ver si funciona el poder de la intención, es decir, vamos a soltarla y vamos a ver si nos sigue suelto, solo, porque está bien. El curso oficial online de más de dos horas ya está aquí. En este curso vais a entender los temperamentos de nacimiento, qué importante es, porque ahí es donde casi todo el mundo falla. Te gusta el perro, te gusta la estética, te gustan los colores, como a todos en algún momento nos ha pasado, pero dejamos de lado lo más importante, que es el temperamento de nacimiento, porque si te gustan los perros, es que cómo, cómo te lo vas a perder. Nos vemos.